Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder grabarles este video nuevamente y platicar con ustedes, aunque sea un ratito. Pues, continuando con el video pasado donde les explicaba el padecimiento que estaba viviendo en ese momento, compartiendo mi experiencia con todos ustedes, pues quiero continuar con ese tema que es importante para mí. Y, pues, les comentaba que tenía yo un quiste infectado en el área del abdomen y que ya me estaba tratando un doctor al cual yo le tengo mucha confianza y ese doctor ya me había programado para una cirugía y ya me había dado medicamento y tratamiento y todos estábamos esperando a que llegara la fecha para la intervención para que me pudiera, pues, quitar el quiste infectado. Pero resulta que el tratamiento funcionó, pues, tal vez algunos días o más bien dicho ya la infección era muy grande porque después de visitar al doctor comencé a seguir sintiéndome muy mal. Muy mal, muy mal en realidad. Llegó un punto en que, bueno, yo ya no soportaba el dolor, ya la punzada era tan fuerte que yo ya no soportaba ni siquiera tener la ropa ahí en esa área del abdomen y ya tenía yo mucho dolor, me sentía yo muy mal y aparte ya tenía fiebre. Y en verdad ya no podía. Y le comuniqué esto al doctor y el doctor me dijo, bueno, vamos a tener que ingresarte antes de la fecha programada y quitarte el quiste. Hay que estar al pendiente para ver cuándo hay un espacio y ya te pueda yo ingresar al hospital. Entonces, pues, ya me quedé con esa idea de que me van a intervenir antes, ya me estaba yo preparando. Y justo en un día festivo, cuando todo mundo estaba de fiesta, pues, de repente, ya me sentía yo muy mal, les repito. Y de repente sentí como caliente, como algo raro aquí en el área donde estaba el quiste. Y miro y mi sudadera ya estaba abatida, ya estaba mojada. Y levanto mi sudadera y, pues, el quiste ya se había reventado. Entonces, obviamente, entré en pánico, entré en desesperación. Ya me sentía yo muy mal. Y era un día festivo y todo mundo estaba de fiesta. Todo mundo estaba celebrando y festejando. Nosotros, particularmente, aquí en mi casa, con mi familia, no festejamos ese día. Pero, pues, entendemos que el resto del mundo estaba en fiesta. Y fue difícil porque no había nadie. Cuando se reventó el quiste, no había nadie aquí en mi casa. Estaba yo sola. Y comencé a hablar por teléfono. Y le hablé a mis familiares. Y le hablé a mis amistades. El doctor, yo le hablé al doctor. Y el doctor me dice, ven al hospital. Te vamos a ingresar de urgencia. Pero llega ya. Y yo sola. Y mal. Me sentía muy mal. Y, en fin. Fue un trauma. Pero, afortunadamente, ya me llevaron unas amistades al hospital. Y ya, posteriormente, llegó mis familiares allá al hospital. Y, bueno, me ingresaron y me quitaron el quiste. Y como la operación ya no se pudo hacer como se pensaba hacer desde un principio, tuvieron que dejarme la herida abierta para que estuviera drenando. Entonces, fueron como unos siete días, aproximadamente, con la herida abierta. Y que todos los días me estaban haciendo curaciones. Y la herida abierta y seguía drenando. Bueno. Fue muy difícil. Fue muy difícil volver a estar en esa situación. Volver a estar ahí, en el hospital. Con todo lo que esto implica. Fue muy difícil para mí. Y esto me sirvió como para despertar y nuevamente entrar en conciencia de lo delicado que puede llegar a estar el cuerpo humano. Del momento en que me operaron hasta el día de hoy, que les estoy grabando este video, ya pasaron más de dos meses. Entonces, quiero decirles que casi estuve un mes con problemas con la herida, porque luego la herida no cerraba. Y luego una partecita de la herida se infectó un poco. Entonces, tuve que volver a tener otro procedimiento para volver a limpiar, hacer una curación un poco mayor. Y ya después cerrar la herida y que no se infectara nuevamente. Entonces, fue complicado. Ahorita, gracias a Dios, les estoy platicando todo tranquila, pero fue difícil. Y repito, esto me sirvió para recordar que este cuerpo que tenemos es un cuerpo maravilloso, es un cuerpo perfecto. Es un coche de lujo que Dios nos da para poder transitar en esta vida. Y no cuidamos este cuerpo. Y el volver a pasar por todo este proceso me sirvió para entender que el cuerpo es muy bondadoso y muy generoso, pero cuando el cuerpo dice no, cuando el cuerpo dice no puedo, no sigo, el cuerpo simplemente se rinde. Pese a que sigue luchando, pero se rinde y dice no puedo más. Y es cuando ya lo valoramos y lo cuidamos. Entonces, yo quiero compartir con ustedes esta experiencia, porque siempre he compartido mis experiencias con mi enfermedad. Y en este momento quiero compartir con ustedes que esta sensación que tengo yo es como de entender y comprender que debo de cuidar mi cuerpo, que mi cuerpo es mi responsabilidad y que todo el tiempo está trabajando para mí, todo el tiempo me está dando la oportunidad de estar viviendo esta hermosa vida, pero que a veces no lo cuido. Y nuevamente estoy como entendiendo y comprendiendo que he tenido enfermedades muy graves y que debo de cuidarme más. Y yo quiero compartir con eso con ustedes. No esperen a estar enfermos, no esperen a tener una enfermedad crónica para valorar su cuerpo, cuídenlo, protéjanlo, defiéndanlo. Les repito, es un coche de lujo que Dios nos da este cuerpo para poder transitar en esta vida. Cuídenlo mucho, respétenlo y protégenlo, porque al final de cuentas es el único vehículo que se nos da en este momento. Pues en términos generales y rápidamente quería compartir con ustedes eso. Afortunadamente ya estoy muy bien, pero sí fue muy difícil y fue muy complicado. Y yo sí les recomiendo que valoren el cuerpo tan maravilloso que tienen como esté, pero hay que amarlo y hay que respetarlo. Bueno, después les sigo grabando más videos, pero por el momento quería compartirles esto. Ya estoy bien, afortunadamente la herida ya cerró. Todo mi organismo está funcionando normalmente y ahora entrar en conciencia de cuidarlo, amarlo y protegerlo más. Bueno, me despido. Los quiero mucho y si todo sale bien, nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Gracias. Adiós.